Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Alombrada, diseñadora industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. En este capítulo tenemos con nosotros a Ander Aesthetic. Ander es un profesional del fitness y de la hipertrofia. Tiene una empresa que se encarga de hacer emprendimientos para profesionales del sector del fitness y además una marca personal bastante potente. Hoy hablaremos con él de cómo crear nuestra marca personal como profesionales, como empresarios y como empresa. Y también cómo podemos empezar a utilizar todo el mundo de internet para conseguir acceder a una comunidad mucho más grande de usuarios. También tocamos con él cómo podemos utilizar el branding y el diseño gráfico para diferenciarnos de nuestra competencia y conseguir quedarnos en la mente también de nuestros consumidores. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Ander Aesthetics. Ander es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también Educación Primaria. Y actualmente maneja una comunidad online bastante grande de casi 30.000 seguidores en redes sociales. Aparte también es profesor de diferentes cursos online relacionados con el tema del fitness y la hipertrofia, con miles de alumnos ya por todo el mundo. Y además tiene también una empresa donde hablamos de emprendimiento y de cómo él ayuda a otros emprendedores también dentro de este sector del fitness. Y hoy le tenemos aquí con nosotros y vamos a tratar temas como la marca personal, cómo utilizarla como estrategia, cómo crear esa marca personal para empresarios. Hablaremos también de cómo Ander ha utilizado el diseño gráfico y estrategias de branding para diferenciarse de su competencia y cómo todo eso al final le ha hecho crear esa comunidad online de la que ahora vive. Así que bienvenido Ander y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido Ander. Gracias por tu tiempo. Gracias Antonio. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para empezar, si quieres Ander, un poquito cuéntanos sobre ti, así la audiencia también sabe quién eres. Y ahora nos metemos ya con los distintos temas. Vale. Bueno, básicamente, como acaba de decir Antonio, lo ha dicho muy bien. Básicamente eso soy yo. Soy un chaval de 23 años. Muy probablemente bajo bastante la media edad, por lo general, de la gente que escucha esto y de la gente que entrevistáis. Así que bueno, soy un chavalín recién nacido. Y bueno, soy un chaval de aquí del norte de España, de Bilbao. Y bueno, que en su día iba a estudiar ciencias del deporte. Y antes de entrar a la carrera justo, me di cuenta de que quería hacer dos carreras a la vez, que no me valía con una, porque yo desde pequeño siempre había soñado con ser profesor. De hecho, había soñado con ser profesor en mi colegio. Y bueno, ya acabé las carreras. De hecho, las acabé hace nada. O sea, hace cuatro meses acabé ambas carreras a la vez. Y he trabajado, pues bueno, tanto en un gimnasio, tanto como entrenador personal, entrenador online. Y acabé trabajando en mi colegio, que era mi sueño supuestamente, trabajar en el colegio. Pero me di cuenta de que como que me ataba bastante y que solo podía ayudar a un grupo reducido de personas. Entonces, de mientras que hacía eso, divulgaba en redes sociales, sobre todo sobre hipertrofia, que es básicamente en ganancia de masa muscular, aumentar masa muscular. Y bueno, pues poco a poco, o mejor dicho, mucho a mucho, me hice un hueco, porque la verdad es que en dos años he pasado de cero literalmente de que no me conocían ni en mi pueblo a que, pues por suerte hoy en día me podía hacer un hueco ahí entre los grandes. Y bueno, considero que casi todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces, me considero un poco bastante obsesivo en ese aspecto, pero creo que eso me viene bien y hay que saber controlar eso un poco también. Así que nada, eso hago. Tengo, como ha dicho Antonio, un curso que se llama La Biblia de Hipertrofia, que estamos ya con más de casi 1.600 alumnos de todas partes del mundo. Aparte, bueno, me dedico todos los días a divulgar en redes sociales como Instagram, YouTube también. Tengo dos podcasts, uno en castellano y otro en inglés, sobre fitness. Y ahora, hace ya cinco meses, que tenemos una empresa que se llama, mi socio y yo, se llama Instituto de Emprendimiento Fitness y básicamente ayudamos a entrenadores, nutricionistas, psicólogos, gente que se dedica al ámbito de la salud, a que puedan digitalizar su negocio y que puedan empezar a vivir bien de su negocio como el 90% de las personas no hacen. Y básicamente lo hacemos a través del marketing digital, las ventas y demás. Así que nada, eso soy yo un poco. Estoy en vías de crear algo nuevo que luego hablaremos ya un poco de ello y el por qué. Así que nada, creo que va a ser un podcast interesante y que la gente lo pueda interesar. Buenísimo, Ander. Muchísimas gracias. Súper interesante todo esto que nos acabas de decir. La verdad es que cuando Ander me contó todo esto, me surgieron muchas dudas, interrogantes. Es una... 23 años, podrías decir, ¿cómo? 23 años, estás súper joven. Y sí, estás súper joven y ha hecho cosas súper interesantes. Y yo tengo una pregunta, Ander. Yo sé que tu marca personal ha sido súper exitosa para lo que tú has construido. Entonces a mí me encantaría saber cómo es que construyes una marca personal de cero y cómo desde cero te vas posicionando a lo que ahora has creado, que has creado una comunidad enorme de personas que, bueno, ahora las comunidades es verdaderamente lo que mueve muchas cosas de los negocios. Entonces, ¿cómo es que desde cero comienzas y cómo es que te vas posicionando y cómo que te das cuenta que la marca personal va a ser fundamental para lo que tú estás haciendo? Vale. Esto me gusta y creo que le puede servir a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es porque yo hace dos años no sabía qué significaba la marca, lo que es la marca personal. De hecho, hace un año tampoco lo sabía. Entonces, básicamente, pues yo como he dicho, hace cosa de dos años y medio no era nadie, nadie. Tampoco es que ahora me considere que sea nadie, pero antes no me conocían nadie. Igual tenía en Instagram como 200 seguidores que eran mis amigos y mi familia y ahora tengo bastantes más y no solo eso, sino que he conseguido crear una comunidad, no solo gente que te sigue, sino gente que de verdad le importa lo que haces y que incluso cuando te pasa algo que se preocupan y cuando haces algo bien se alegran mucho por ti. Y eso es algo que está bastante bien. Y lo que tú decías, yo considero es mi punto de vista, pero creo que la marca personal es de lo más importante hoy en día y ahora que me he dado cuenta de qué es la marca personal y por qué, eso que yo estaba haciendo que no sabía que era marca personal es muy importante, es porque bajo mi punto de vista es más importante crear una marca personal y luego derivar a un negocio que crear un negocio y luego derivar a una marca personal. Esto lo digo porque normalmente, por ejemplo, altos cargos y demás, pues yo he podido tratar con gente también que tiene grandes empresas y demás, pero que luego te metes en sus redes sociales o cualquier cosa y dices, joder, no le sigue nadie, nadie sabe quién es y eso está bien, pero tenemos que entender que las empresas no son eternas, es decir, cualquier día tu empresa cierra, no te conoce nadie y ya está, tendrás algunos contactos, pero no llega a ser todo lo potente que puede ser. Entonces creo que lo bueno que tiene la marca personal es que perdura para siempre y en realidad nos hemos dado cuenta que, hoy en día es mucho más importante lo que tú puedas ser que lo que tu empresa pueda ser, aunque tengan que ir de la mano. Esto lo hemos visto incluso en futbolistas, en cantantes, en diferentes profesionales que al final se han centrado en su marca personal y eso es lo que está perdurando y lo que le está dando haciendo crecer más y más y salir en más medios y demás. Así que, joder, pues si tendría que dar claves de marca personal, no sé qué sería exactamente, pero lo que sí que sería diría es que seas tú y que te muestres vulnerable ante todo el mundo. Al final, esto es algo muy importante que creo que la gente no tiene en cuenta. Cuando alguien quiere crear su marca personal y quiere que le conozcan, intenta como hacer el juego del superhéroe, el decir, oye, mira, yo soy esta persona, como nunca me vas a alcanzar, yo estoy aquí y tú estás aquí y es un gran error porque nunca vas a conseguir que la gente se sienta identificada contigo, te va a admirar y algo así, pero nunca se va a sentir identificada contigo, nunca vas a crear esa tribu o esa comunidad de la que estamos hablando. Lo primero es mostrar que eres vulnerable, mostrar que eres persona y luego ya enseñar todo lo que tú haces. De nada sirve decir todos los que tengas, yo por ejemplo, nunca digo, o sea, yo tengo dos carreras universitarias y es lo último que digo porque no creo que eso sea lo más relevante. Lo más relevante es, oye, ¿cómo esa persona se puede sentir identificada conmigo y luego cómo yo le puedo aportar en el tiempo? Pero lo que sin duda es clave es que tengas un elemento diferencial, un valor diferencial. Esto es algo que siempre digo, siempre decimos los alumnos en la academia que tenemos y es que tu producto, o sea, esto lo puede pensar tú que estás escuchando por ejemplo podcast lo puedes pensar, o sea, tu producto lo tiene todo el mundo, no te engañes, o sea, muy probablemente tu producto lo tiene o lo puede tener todo el mundo, pero no todo el mundo va a vender tu producto o va a expresar tu producto o va a hacer ver lo que hay detrás de tu producto igual que tú. Es decir, la gente no compra productos sino que acaba comprando relaciones. Esto es súper sencillo, es decir, la gente compra Nike o compra Puma o compra Adidas, en realidad es casi igual todo, solo que hay algo detrás. Detrás de Nike hay algo grande, detrás de Coca-Cola hay algo grande, detrás de Adidas hay algo grande y normalmente no es la calidad de la marca ni nada, es mucho más los valores que se transmiten y esas cosas. Entonces creo que eso es lo más importante que tu valor diferencial tienes que ser tú y cómo tú puedes aportar algo que los demás no estén haciendo a la gente. Y otra cosa importante bajo mi punto de vista a la hora de tener la marca personal es intentar hacer partícipe a la gente de algo. Es decir, al final del juego lo que queremos es que la gente se sienta que puede formar parte de ti, por así decirlo, de ti, de tu empresa, de tu marca, de lo que sea porque de nada les sirve ver al mejor del mundo en lo que sea si nunca van a poder sentirse identificados ser parte de ello ni nada del estilo. Entonces creo que es importante que la gente se sienta partícipe y que, oye, que tú interactúes con ellos, que hagas ciertas encuestas, que les preguntes qué les interesaría saber y demás. Y otra parte importante obviamente lo del branding que ya hablaremos más adelante pero creo que primero mostrarte vulnerable que la gente se identifica contigo y luego obviamente diferenciarte con tu valor diferencial que eso ya no te puedo decir cuál es el tuyo o cuál es el de Pepito porque cada uno sabrá en qué es bueno y si no pues pregunta a tus familiares o tus amigos que seguro que ellos lo saben. Muy interesante todo eso que comenta Sander y además destacar también tres puntos de los que has tocado el hecho también de las tribus que comentaba Carla que ya lo decía también Seth Godin en su libro de tribus que habla justo de todo ese tema también súper recomendado y me ha gustado otro punto que has tocado que lo estoy viendo yo también mucho en toda la parte de tendencia a nivel comercial y ventas que es que estamos pasando ya de los famosos B2C o B2B al P2P que al final se habla de person to person que al final vendemos entre personas y el hecho de crear esas relaciones creo que es fundamental y que tú lo haces muy bien gracias a tu marca personal porque al final eso va muy de la mano de este último punto que tocabas de co-crear de hacer partícipe también incluso a tu cliente o a tu comunidad de lo que tú estás creando que eso se está poniendo también muy de moda en diseño hay ya un montón de marcas que te dejan personalizar los productos que te dejan hacerlos más tuyos y que al final vemos que todo eso está tirando por allí y yo siguiendo un poco con este tema de marca personal y de empresa Ander yo te quería preguntar cómo podemos todos los que somos empresarios manejar a la vez tu empresa y tu marca personal porque muchas veces son muy similares pero nos cuesta mucho diferenciar dónde está el límite o hasta qué punto soy yo y luego empieza mi empresa o tú eres Ander o eres el instituto de emprendimiento entonces creo que es un tema interesante a debatir también porque muchos de los que nos escuchan sí tienen ya una marca personal creada a lo mejor no tan potente pero no saben muy bien hasta dónde acaba su marca y empieza su empresa esto es súper importante esto es algo que también comentaba con Antonio el otro día obviamente es lo que estaba comentando antes no tenemos más que mirar alrededor hay grandes empresas pero que no sabemos quién está detrás de esa empresa Elon Musk es una persona que lo hace perfectamente Elon Musk es una persona Tesla es otra persona SpaceX es otra persona o sea otra persona otra entidad las diferentes empresas que tiene son algo aparte de Elon Musk pasa lo mismo con alguien como Bill Gates Bill Gates no es Windows para nada entonces creo que es muy importante diferenciar esto y es muy difícil no solo que sea importante sino que es difícil personalmente yo lo he empezado a diferenciar hace cosa de 5 meses yo siempre era de los que pensaba que mi marca personal y mi empresa tenía que ir todo de la mano para que siempre me identificaran con ello hasta que creé otra empresa y me di cuenta de que esto era un error porque mi empresa no tiene por qué ser yo porque yo no puedo ser siempre parte de ella es decir de cara a futuro yo voy a ser el fundador pero probablemente no vaya a ser yo el CEO de la empresa porque no puedo depender no puedo ser cuello y botella siempre de la empresa esto es súper importante por eso es importante que tú tengas tu propia marca personal para que tú puedas crear diferentes cosas e incluso vamos a ser realistas de cara a medios y de cara a tener más visibilidad y de cara a que te vengan nuevas oportunidades de negocio o poder tener nuevos socios que crear nuevas empresas es importante que te conozcan a ti y no solo a lo que hay detrás de la marca esto es muy importante también es verdad que hay otras marcas que ni siquiera tienen esa marca personal de la persona que está detrás y les va bien el ejemplo perfecto es Coca-Cola Coca-Cola por ejemplo no te vende que la Coca-Cola está buenísima Coca-Cola te vende sentimientos detrás te vende felicidad eso es lo que te vende Coca-Cola de hecho hablando de lo de las tribus de antes Coca-Cola hizo la campaña famosa esa de poner los nombres y demás para hacer a la gente sentir partícipe de algo entonces bajo mi punto de vista sí que es esencial diferenciar esa marca personal de tu empresa para que de esa manera tú tengas potencialmente oportunidades de crear nuevas empresas al final bajo mi punto de vista una persona que no es empresaria sino que es emprendedora su mayor activo es crear ideas y ser creativo si te quedas siempre en tu misma empresa siempre enfocado en eso va a llegar un momento en el que va a haber un techo y si eres lo suficientemente ambicioso vas a decir quiero más y si te sale una oportunidad de negocio para crear una nueva empresa porque ves un gran problema en la sociedad que tú puedes arreglar tienes que ir ahí y si tú eres solo la persona que está detrás de tu empresa que no te conoce nadie muy probablemente nadie vaya a acceder a ti de esa manera entonces creo que es muy importante diferenciarla y sé conscientemente que muy poca gente lo está haciendo y los que van a ganar la carrera son los que lo están haciendo realmente buenísimo súper interesante todo esto que nos estás diciendo Ander me encanta creo que está generando muchísimo valor para todos los que nos están escuchando y te quiero preguntar algo tú al tener esta empresa que se dedica a toda esta parte del fitness seguramente tienes coaches a tu cargo pero también seguramente has tenido contacto con otros coaches y la palabra coach está súper de moda ahorita en el mundo de donde de repente viene una oleada así como que todo el mundo es coach cuando sabemos perfectamente que no es así que tienes que pasar por muchas cosas y certificaciones y mucho conocimiento para poder coachar a alguien más porque es una gran responsabilidad y mi pregunta va hacia tú en este contacto cómo te ha ayudado esto y realmente si recomiendas a empresarios por ejemplo a tener un coach que los ayude a ir guiando algunos pasos específicos ejecutivos yo creo que al final esto es súper importante y suele ser lo último en lo que la gente presta atención y a veces lo entiendo porque joder creo que estamos de acuerdo que cuando alguien empieza un negocio te ilusiona mucho sueñas con ello te levantas pensando en ello mira qué nueva idea vas a la calle piensas algo lo apuntas en el móvil siempre estás muy motivado pero muchísimas veces incluso a mí me ha pasado cuando empecé en ello dejas muy de lado el tema de la salud ya sea mental física todos los aspectos de la salud dejas de lado porque no es tu prioridad en ese momento y es un gran error porque o sea yo personalmente yo he estado también bueno no lo he dicho pero yo he estado también en Estados Unidos bueno soy actor en Hollywood son cosas que no son relevantes ahora pero también han pasado cosas entonces yo he estado en Estados Unidos varias veces durante tres años he estado cada año cuatro meses allí y yo estuve en Silicon Valley porque fuimos a lanzar una startup que luego fue un fracaso como la mayoría de startups que empiezan entonces allí aprendí varias cosas y vi a grandes empresarios había en Silicon Valley también estaba Facebook estaba Snapchat vi grandes empresarios pero que la mayoría de la gente no era un 9 to 5 sino era un 9 to 11 o sea estaban todo el día trabajando no descansaban nada les encantaba eso pero no se daban cuenta de que a nivel de salud estaban acortando muchísimo su vida entonces creo que sí que es importante contar con con una persona que te cuide ese aspecto de salud integral salud holística salud de entrenamiento físico entrenamiento mental incluso de vez en cuando ser capaz de desconectar y ponerte malos de alguien que realmente sepa lo que hace porque bueno por suerte por desgracia he visto mucha gente no válida por mis ojos y válida no quiere decir tampoco que tengas la carrera universitaria porque mucha gente que ha salido de mi clase no lo sabe la mayoría de las cosas pero que demuestren cierto expertise porque al final tenemos que tener en cuenta que en quien ponemos nuestra salud ostras hay que confiar mucho porque es tu salud de verdad eso es súper súper importante Ander también también esa parte de conseguir balancear esa vida entre trabajo y también un poco de disfrute que a todos de hecho a todos los alguien presentes nos cuesta mucho pero poco a poco lo vamos siempre consiguiendo y al final también contar con mentores y contar con coach pues siempre es una ayuda tanto a nivel de físico como a nivel mental y a nivel de mentalidad y yo quería también abordar otro punto Ander porque en tu caso es súper claro y lo hemos comentado en alguna otra charla que tenía yo contigo y es que aparte de tu marca personal tú te diferencias también muchísimo utilizando un diseño gráfico y un branding súper disruptivo en tu sector que no tiene nada que ver con lo que hacen la mayoría de tus competidores has definido muy bien tus colores tus iconos les puedes contar lo que usas para ello haces referencia incluso hasta a pokémons porque también conecta mucho con la audiencia a la que tú te mueves y creo que es un tema súper interesante que como bien comentabas al principio al principio no sabías ni siquiera lo que es branding o lo que es marca personal pero que ya sí tienes unas nociones bastante más avanzadas de cómo ese branding esa diferenciación y el diseño gráfico te ha ayudado entonces quiero que nos cuentes un poquito a la audiencia cómo ha sido esa historia y cómo estás ahora posicionado vale esto es importante imagino que bueno imagino sé que la mayoría de la gente 99% de la gente que está escuchando esto no sabe quién soy no me conoce y demás entonces para hacer un poco el big picture de cómo es todo esto yo básicamente empecé a divulgar hace cosa de dos años y medio todos los días vale subía tipos e infografías es por lo que me diferencié vale yo subía infografías y es cierto que subía infografías que la gente como que no eran lo que estaban acostumbrados a ver yo me di cuenta de una cosa y es que muchas veces yo intentaba por ejemplo a mí me encanta leer papers leer artículos científicos y demás de hecho es algo que hago día a día porque me gusta por eso me metí a la carrera también pero sí que es verdad que me di cuenta que yo no quería jugar esa carrera o ese juego en el que a ver quién es el más científico el que más estudios lee y el que más demuestra que sabe porque me di cuenta de que ser lo más técnico posible utilizar muchos tecnicismos y demás lo único que estabas haciendo era intentar demostrar a la gente que está a tu alrededor a tu alrededor me refiero a tu mismo nivel a diferentes divulgadores de lo bueno que eres y me di cuenta y dije joder eso es ego o sea eso no es lo que estoy buscando y si estoy buscando ayudar al máximo número de personas posible me tiene que dar igual el demostrar todo lo que yo he estudiado el mostrar muchas referencias bibliográficas lo que tengo que hacer es hacer cosas sencillas que todo el mundo consiga entender y de esa manera pues todos aprendan entonces empecé a hacer eso empecé a hacer diferentes infografías pues como está diciendo Antonio sobre todo hacía infografías con pokémons con los simpson con diferentes dibujos y la gente podía pensar que era una chorrada y al principio de hecho la gente pensaba que una chorrada no le gustaba a la gente incluso le decía qué hace este tipo o sea de repente empieza a hablar y es difícil porque cuando empiezas a cambiar tu branding empiezas a cambiar un poco el enfoque la gente no le suele gustar porque es algo disruptivo y estuve jodido en ese momento pero luego me di cuenta de voy a seguir adelante porque seguro que esto en el tiempo va a ser va a reventarlo y es lo que hice seguí en el tiempo y se empezó a viralizar bastante ese contenido a la gente le empezó a gustar mucho y luego haciendo un poco pensamiento dentro dije por qué es esto y me di cuenta era porque yo la gente que me sigue no creo que vea Pokémon ni los Simpsons en la actualidad pero sí que lo han visto en su infancia entonces es una manera de que esa gente recuerde buenos momentos de la infancia viendo algo una infografía en este caso y de esa manera de manera indirecta estén aprendiendo algo que muy probablemente no aprenderían si fuera por ellos esto una logia que siempre digo normalmente los niños no quieren comerse las verduras pero si les das las verduras en un puré con pan y demás al final se las comen pues esto es lo mismo muy probablemente yo hablo de conceptos bastante técnicamente difíciles honestamente a nivel de fisiología y demás pero si se lo das mascado a la persona y de manera divertida y como un Pokémon evoluciona y de esa manera consigue tal y lo relacionas con ello a la gente le gusta entonces me di cuenta de que de primeras cuando haces un cambio es disruptivo a la gente no le gusta nada incluso crea rechazo pero con el tiempo te empiezas haciendo un hueco y te haces te apartas del resto totalmente o sea si el resto va así tú de repente vas así y te apartas totalmente te quedas la única persona haciendo eso y en el tiempo repetida repetida esa acción empiezas a diferenciarte empiezas a hacer la única persona que lo hace y luego te das cuenta y me he dado cuenta que hay mucha gente que ha empezado a hacer lo mismo que yo lo cual no es malo como la gente puede pensar me han copiado es genial es que la gente ya sabe quién ha sido el primero entonces has ganado el juego y creo que eso es súper importante y a nivel de branding lo mismo yo siempre he creído desde el principio esto doy las gracias a una de las alumnas primeras alumnas que tuve en el curso que me dijo Ander te quiero hacer un logo te quiero hacer un branding y tal y dije bueno pues vale me lo hizo de manera gratuita porque consideraba que yo le había ayudado en el curso y demás y luego me hizo algunos diseños me dijo mira pues a ti te pegan el naranja y el morado y yo venga pues vamos con el naranja y el morado a todos lados y eso hizo que la gente en cuanto vea esos colores de manera indirecta lo asocia conmigo voy más allá cogí un emoji que era un mira a ver un segundo si esto que va a enseñar a Ander es muy gracioso también porque ahora nos lo contaré que era buscar el emoji ahí nos va a traer el emoji ahorita si es súper interesante yo tanto me gustó el morado y el naranja que vi y dije vale voy a ver un emoji en la bandeja de emojis que tenga el morado y que tenga el naranja y que la gente pueda ver en cualquier momento y acordarse de mí y cogí la bolita esa de cristal que está como morado y luego en naranja por abajo y dije vale pues esto la gente siempre se tiene que ver identificado y siempre que la gente veía ese emoji incluso me etiquetaba en fotos y decía mira como Ander y llega un momento en el que siempre lo pongo y la gente me identifica entonces la gente me identifica ahora con los pokémons con los simpsons con el color morado con el color naranja y con el emoji entonces tienes que hacer que la gente aunque no piense en ti se acuerde de que eso lo ha visto en ti y eso es un branding indirecto que es una pasada y como decía Antonio de hecho Antonio veía a veces mis infografías y decía joder Ander es muy agresivo claro para ciertos públicos sí incluso para el mío en mi público normalmente son infografías en blanco y negro cosas planas y ves mis infografías y son o sea parecen un cómic es de lo más agresivo posible muy agresivo pero con el tiempo al principio no gustaron nada te aseguro nada o sea la gente lo rechazaba pero con el tiempo se empieza a viralizar y a la gente le empieza a gustar muchísimo mira la tabla del emoji me compré una bola de estas de cristal que bueno ahora no se pone pero se pone morada también bueno se pone con colores y voy a hacer bueno esto no creo que me siga mi público por aquí así que lo puedo decir voy a hacer de esto algo grande que va a venir que va a crear una empresa de productos físicos y de ese emoji voy a hacer como que ese emoji cobre vida y detrás de esto va a haber una historia muy grande que dices es una chorrada es una bola que has comprado en Amazon ya pero detrás de esto va a haber algo grande y esto no deja de ser branding entonces me he dado cuenta de que el branding es esencial para cualquier cosa que quieras llevar adelante porque hablando también de lo que decíamos la marca personal la gente se tiene que acordar en todo momento de ti o sea tú cuando ves verde ves Heineken cuando ves rojo ves Coca-Cola yo que sé eso es muy importante por ejemplo pasa con con Cristo pasa muchísimo tú ves el azul ahí eléctrico y dices ya sé que es el futuro entonces esto es súper importante creo oye Ander me encanta todo esto que estás diciendo y digo creo que ese branding va más allá es una parte totalmente psicológica de analizar al usuario y de ver cómo reacciona y de lo que acabas de decir quedarte en la mente ¿no? no nada más es la parte visual sino ir más allá es ir a la inconsciencia no la conciencia que eso es fundamental y de esto que acabas de mencionar me llama muchísimo algo la atención me encanta esta parte de los emojis y todo lo que empecé a meter y justo antes de que comenzáramos el capítulo hablamos sobre gamificación que es un concepto que normalmente nosotros en la educación lo hacemos ahora en la educación y más en estos momentos de educación en esta pandemia más se ha aplicado el gamification y hay algunas empresas que lo hacen pero son mínimas las empresas en algunas aplicaciones te vas a encontrar con que te van a dar cierto tipo de gamification ¿no? por ejemplo pues toda esta parte de los pokémones es gamification ¿no? y lo veremos también en empresas muy enfocadas hacia la parte de videojuegos etcétera y hay algunas otras que no que ya lo están aplicando ¿cómo es que tú lo llevas a cabo ¿no? y cómo es que lo implementas y qué éxito te ha traído eso porque es una forma de negocio muy diferente y muy poco conocida vale esto creo que es muy importante también va ligado bastante con el branding y marca personal pero como va un poco más allá bueno como he dicho yo estudié también educación primaria magisterio que se llama aquí es decir yo he sido profesor en un colegio y demás y allí claro me di cuenta de que explicar conceptos difíciles como cómo funciona el cuerpo humano y demás a niños de 8 años era muy difícil y no había otra manera que hacerlo que mediante la gamificación y yo me tenía que buscar un poco las castañas y cuando salí del colegio y tal le dije esto lo tengo que aplicar yo también en gente no tan joven porque si ellos se lo pasan bien ¿por qué no se lo va a pasar bien una persona mayor? si al final todas las personas somos niños solo que cuando eres mayor pues como que lo ocultas un poco más pero por dentro eres un niño también entonces creo que sacar esa parte es muy importante y lo de la gamificación lo están utilizando bastantes empresas hoy en día porque sobre todo a mí me gusta también estudiar un poco esto y es porque cuando tú gamificas haces que la persona se entretenga incluso a veces se ría pero normalmente se entretenga y está estudiado que cuando tú te entretienes con algo procesas mucho mejor la información y la integras mejor aquí eso te hablo de si tú por ejemplo das formación pero también si tú quieres que se quede una persona con tu empresa o con los valores de tu empresa y demás si gamificas nunca se va a ir de aquí porque al final cuando nos acordamos de emociones o cómo nos hemos sentido siempre nos acordamos de esas cosas esto es muy importante seguro que la persona que está escuchando si piensa en algún momento de su vida de que se acuerde seguro que hay una emoción muy importante ligada a eso entonces en la gamificación ocurre un poco esto y luego ya a modo teórico de cómo aplicar esto pues dependerá de quién sea la empresa pero esto se puede hacer incluso en empresas físicas al uso típica empresa en la que hay varios empleados con ordenadores y demás se utiliza con sistemas de recompensas que son básicamente dependiendo del tiempo que tú estés trabajando o los goals que hayas conseguido o diferentes hitos que te pongan pues te pueden dar puntos y luego esos puntos pues puedes ganar yo que sé pues un viaje a no sé dónde o que este día puedes yo que sé te van a traer no sé qué de comer o que tienes diferentes sistemas de recompensa y esto no deja de ser gamificación y que hace eso que el empleado en la empresa se sienta que es parte de algo que no es una persona que va a trabajar y se va a casa entonces esto en online se aplica mucho pero creo que en lo físico también se podría bastante nosotros por ejemplo lo aplicamos muchísimo porque a la gente del Instituto de Emprendimiento Fiendes les damos como un Excel el que tienen que rellenar antes y después de oye cómo te sientes cómo es un día en tu vida cuánto facturas cuántos leads tienes qué porcentaje de conversión tienes y en general cómo has visto todo tu mes y al siguiente mes tienen que rellenar lo mismo dependiendo de cuántos puntos haya conseguido cada uno se le va a dar un premio u otro pues a veces vamos a hacer por ejemplo para enviarles un libro a casa o enviarles un polo o por ejemplo hacerles una mentoría uno a uno de media hora diferentes sistemas de recompensa para que la gente se sienta adherida y que quiera estar ahí y al final es esto esto no es más que de hecho cuando Antonio me dijo que se dedicaba un poco al tema Future Thinking me gustó mucho porque yo sin darme cuenta también hacía un poco eso básicamente yo he aprendido cosas en la educación y he dicho ¿por qué no aplicar esto a empresa? y no es más que eso es más que mantenerte alerta y decir ¿cómo puedo aplicar esto aquí? y ya está al final es linkear y justo has tocado dos cosas súper interesantes Ander la primera es esa de gamificación y de utilizar eso incluso como estrategia porque aquí en este podcast hay muchas empresas que nos hablan también de cómo es su estrategia casi todas son más estrategias físicas en tu caso es todo súper digital en este caso esa estrategia que tú tienes para conseguir que bueno que los que ya son alumnos tuyos se sientan más identificados pertenezcan a la comunidad les regales ese libro y tal simplemente por el hecho de jugar me parece fundamental y que les ayudará mucho a sentirte no sé pertenecientes a esa comunidad online y digo esto porque me interesaría enlazar un poco con cómo utilizas tú las comunidades online como estrategia de lanzamiento es decir aquí nosotros pues ha venido un montón de empresarios que nos hablan de cómo lanzan nuevos productos al mercado de cómo consiguen ventas y demás y yo sé que en tu caso que es todo digital potencias mucho lo que es tu comunidad online y luego el crear lanzamientos entonces creo que es algo que la gente no conoce y creo que es algo que les puede aportar muchísimo y que les puede abrir como como otra puerta ¿no? de cómo puedo lanzar un producto en online y sé que además yo estoy trabajando con Ander también que me está ayudando a lanzar al mercado unos cursos de diseño entonces creo que es interesante tocar un poco ese tema Vale creo que esto es importante y va un poco linkeado con lo que decíamos de crear tribus crear comunidades y demás yo soy del pensamiento de que en inglés se dice don't put your eggs in the same basket básicamente que seas que diversifiques ¿no? porque por ejemplo hay gente por ejemplo que en mi nicho que se centra bastante en Instagram y que su fuente de ingresos principal aunque no venga directamente de Instagram de manera indirecta viene ahí y al final no dejas de tener un jefe es decir es una plataforma como quien vive de YouTube como quien vive de LinkedIn un día LinkedIn se va o YouTube se va y tú no eres nadie entonces tienes que diversificar bastante yo desde el principio me centré mucho en eso entonces yo personalmente tengo diferentes vías es decir yo tengo Instagram tengo dos podcasts tengo YouTube tengo tengo YouTube tengo Instagram tengo dos podcasts tengo también la parte más más fuerte de todas que tengo una lista email bastante grande bueno ahora he limpiado estamos en 14.000 ahora pero bueno en su tía estuve casi 20.000 personas y esa es la gente que realmente tienes porque tú tienes su correo te puedes comunicar con ellos por email y demás esa es la gente que verdaderamente tiene esos leads siempre digo que de nada sirve tener 30.000 seguidos en Instagram si no tienes para sí hacerlo capturada a esa gente entonces la comunidad de email marketing creo que es esencial para poder comunicarte con ellos y si quieres hacer lanzamientos grandes es esencial también utilizo bastante Telegram lo cual lo utilizo un poco para fidelizar pero como 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 segunda parte es decir yo capto los los leads por Instagram y una vez que los capto los tengo en email pero antes de que vaya en email en una página web que tengo con un landing page simplemente les pido que entren a Telegram porque de esa manera yo me comunico con ellos por Facebook por el messenger de Facebook por el chatbot por Facebook por Instagram por email y por Telegram no dejo como webco a que la gente nos entere de que vamos a querer algo entonces cuando tú quieres crear un lanzamiento online que es algo bastante grande por así decirlo necesitas comunicarte por la gente por todos lados y lo bueno que te permite tener una lista de email es que puedes programar diferentes lanzamientos que estén evergreen que se dice que estén para toda la vida es decir te lo puedo programar hoy y durante de hecho yo tengo embudos que se llevan a cabo durante 21 días por ejemplo yo no hago nada y estos van solos entonces de cara a hacer un lanzamiento masivo creo que es bastante importante tener esas fuentes para poder crear tribus porque es muy 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 complicado por no decir imposible hacer un lanzamiento bien hecho por una red como si Instagram o Youtube o incluso LinkedIn por eso existen bastantes workshops y demás yo me he metido un poquito en el mundo de LinkedIn para saber un poco cómo es a nivel empresarial grande todo esto porque claro yo estaba como en mi nicho y tal y ahora ya me ha abierto un poco a diferente un poco más al mundo empresarial he visto un poco cómo hace la gente las cosas en LinkedIn veo bastantes workshops y demás pero como que no hay nada más es decir la gente se apunta al workshop enseñan diferentes cosas un webinar o lo que sea y luego no hay como un follow up no hay un post webinar no hay una estrategia detrás entonces como que tú haces el webinar obviamente la gente pues ofrecerá algo al final del webinar ya sea gratuito o sea de pago pero luego no hay una estrategia detrás o sea detrás de eso tienen que haber diferentes emails en los que le calientes un poco a la persona le digas lo que te puedes ofrecer lo que se está perdiendo y veo que todo eso quizás no está integrado y ahí se está perdiendo una oportunidad enorme de ayudar a la gente buenísimo super interesante todo esto que nos dices creo que sí en estos momentos y más ahora las comunidades son fundamentales y es el medio por donde vas a crecer crear y donde van a creer en ti etcétera ¿no? y esto que nos acabas de decir es de mucho valor porque son tips para todos aquellos que nos están escuchando y yo veo Ander que tú te mueves mucho en toda la parte de negocio digital y todo esto que nos has contado es esta parte del negocio digital ¿no? y que a partir de este negocio digital es como tú has despegado te has colocado y te has posicionado entonces en este momento en el que estamos ¿tú qué ves en estos futuros en los negocios digitales? o sea ¿crees que para en esto que tú estás viviendo que tú ves y en lo que has creado ves que esto sigue y esa es la línea o crees que hay un regreso hacia negocios físicos o que hay una mezcla de ambos o que el negocio digital definitivamente va a ser la gran diferencia ¿tú qué ves ahí? y sobre todo en estas partes que tú estás viviendo ahorita y todas estas cosas que tú traes al mente que vas a crear vale tengo una visión un poco peculiar de esto yo cuando empecé hace dos años empecé es cuando lancé lancé mi curso hace año y medio lancé el curso realmente pero hace dos años empecé a divulgar ya más en serio y a mí me daba miedo porque nadie nadie cuando digo nadie es nadie en mi sector había lanzado ni un curso ni nada del estilo y eso como que te da miedo ¿no? porque no sabes qué va a pasar estás ahí a la espera y me dijeron Ander ya verás en un año lo que va a pasar todo el mundo va a enterarse de esto va a saber que se puede generar ingresos y que se puede ayudar a mucha más gente de esta manera ya verás como esto va a ser una explosión y en cuestión de un año en mi nicho incluso el fitness que no es tan concurrido se está saturando se está saturando en cosa de un año entonces yo creo que sí que va a ir en auge a nivel de educación de hecho el tema del COVID yo por ejemplo estaba en la universidad como he dicho hasta junio y dábamos clases en la universidad y eso a mí personalmente me ha ayudado el hecho de ya no tengo que convencer a la gente de que aprender online es posible ya se han dado cuenta ya sus hijos han ido a la escuela sus hijos han ido a la universidad han trabajado online ya se ve creo que hay una educación muy grande a nivel de lo que se puede hacer online que eso es muy bueno pero a su vez creo que también por parte de los productores está habiendo una saturación bastante grande del mercado y esto no es malo esto es genial yo cuando un mercado se satura digo perfecto están abriendo mercado abriendo mercado abriendo mercado pero qué pasa que si se satura te vas a preocupar porque vas a seguir haciendo lo que hacen todos entonces dices qué problema se ha saturado pero si tienes una visión más de pájaro más abierta y dices vale si estás saturando qué voy a hacer vale voy a empezar a hacer diferentes cosas entonces bajo mi punto de vista ahora mismo todo apunta a que puede que me equivoque pero todo apunta a que la manera de diferenciarte y hacer algo diferente va a ser tener algo híbrido que va a ser el tener algo online pero que tenga cierta presencia física porque la gente me he dado cuenta que después del COVID la gente estaba hablando muchísimo palpar cosas cosas físicas el tú a tú porque lo han hecho mucho de menos entonces creo que eso va a ser clave de hecho ya te digo yo estoy ya a punto de lanzar la nueva empresa de productos 100% físicos porque parece raro parece como que volvemos para atrás pero yo creo que todos estos negocios físicos que luego se han ido a lo digital con el tiempo van a acabar siendo físicos quizás otro concepto de físico de lo que ya conocemos pero puede que se potencie bastante lo físico al final la gente se cansa de que todo sea igual yo estoy ahí contigo Ander de hecho el otro día justo la semana pasada estuve con mis alumnos de la universidad hablando sobre cómo analizar tendencias de futuro y veíamos justo toda esa parte que al final las tendencias no dejan de ser unos ciclos que se van repitiendo cada equis tiempo que cuando pasa un ciclo vuelve el anterior entonces yo sí que creo que se va a volver un poco a esa parte física a lo mejor todavía es demasiado pronto en Europa yo creo que volverá los próximos cinco años en Latinoamérica seguramente dentro de 10-15 años pero no va a volver de la misma forma va a volver con ese toque digital con esa parte híbrida con esa pertenencia a comunidades online con esa pertenencia a estar junto al creador a ser parte de ese producto entonces va a volver muchísimo más conectado pero creo que es hacia ahí donde se tienen que empezar a mover los negocios y ya también un poco para ir cerrando el episodio de hoy yo quería preguntarte Ander si tenías alguna recomendación para nuestros oyentes sobre pues libros podcasts canales de YouTube sitios donde puedan aprender un poco más de todos estos temas algún libro que te haya marcado o que quieras recomendar pues sé que tú lees mucho también igual que yo entonces ahora es el momento perfecto a ver si tienes alguna cosilla yo creo que un libro esencial que hay es el de bueno si alguien no ha empezado imagino que aquí la gente ya tiene una startup pero Lean Startup es básico creo que todo el mundo debería leer eso o sea es como como leerte la Biblia si eres católico o sea creo que es esencial luego diría que me gusta mucho el libro de Building a Story Brand creo que es básico si también alguien quiere llevar esto adelante y luego hay un libro reciente que me recomendó mi mentor de hecho recomiendo también tener mentores considero que es algo esencial y que si quieres velocidad y ahorrarte cagados por así decir y tener efectividad está muy bien tener un mentor porque te va a guiar ahí en el camino así que eso es el mejor libro que te puedes leer honestamente y hay un libro muy bueno que es de Bo Wison que se llama es en inglés se llama There's no plan B if you have an A game es decir como que no hay un plan B para tu juego A esto significa que tú tienes que tener claro hacia dónde quieres ir y si tú tienes un juego A no hay plan B que te vaya a quitar de ahí y con esto me refiero a muchas cosas y aquí te das cuenta de que quizás tú tienes unos valores que creías que no tenías es decir quizás valoras incluso más el negocio que ciertas relaciones con amigos o incluso que la familia o igual valoras mucho más la familia que el negocio es un libro para darse un poco de cuenta de qué quieres hacer y una vez que te das cuenta de qué quieres hacer y por qué lo haces es cuando empieza a cobrar sentido tu marca personal y tu branding porque todo va enfocado a eso entonces creo que primero hay que saberlo así que se llama así There's no plan B if you have an A game si tuviera que recomendar otro libro este es de ventas pero está muy bien que es el Largones de Ventas que se lo recomendé a Antonio así que está muy muy bien Buenísimo grandes recomendaciones muchísimas gracias algunas de ellas ya las he leído y son buenísimas me llamó muchísimo la atención este libro que acabas de mencionar el penúltimo lo voy a buscar a ver qué tal yo lo he leído Ander muchísimas gracias por tu tiempo yo he disfrutado muchísimo el podcast he aprendido bastante de ti y te agradezco enormemente que sumes a esta comunidad y que hayas abierto todas estas posibilidades para los negocios quisiera preguntarte dónde te pueden encontrar las personas en redes páginas dónde te pueden buscar y dónde te pueden seguir vale donde más activo estoy de hecho si queréis ver el tema del branding y la importancia de ello y queréis ver un perfil que probablemente no os vaya a gustar nada de primeras porque os va a parecer muy rompedor los colores pero vedlo porque cobra sentido todo lo que estaba diciendo y vais a empezar a ver el porqué de todo voy a seguir en Instagram arroba understhetic under y luego s-t-h-a-i-c como estética de estética todo seguido y bueno luego pues en realidad mi web es understhetic.com mi YouTube es understhetic y mi podcast se llama Chasing Aesthetics el de inglés se llama Evidence Based Fitness y el otro se llama Fitness Basado en Ciencia que hay entrevistas a diferentes profesionales y demás tengo demasiados tipos de podcast tengo podcast de dos horas así que si os gusta podcast porque es la buena internet tenemos y también tengo otro podcast me he dado cuenta que tengo tres tengo el podcast también de Instituto de Emprendimiento Fitness que se llama así Instituto de Emprendimiento Fitness y ese podcast sí que considero que a la audiencia de aquí le puede interesar porque entrevistamos a diferentes emprendedores y cómo es la historia de esos emprendedores vamos más allá y bueno por suerte conocemos a gente bastante influyente en el fitness y cómo de la nada han conseguido crear una marca y una gran bueno pues una gran tribu detrás creo que eso puede servir bastante genial Ander muchas gracias por toda la recomendación ya tenemos ahí deberes para aburrir yo esos libros me he leído todos menos el último que te recomiendo tu mentor que tengo ahí también en la lista así que ya lo debatiremos también pues nada Ander muchas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí y dejaremos también todas tus redes por nuestros canales para que te puedan encontrar así que nada un placer haber estado contigo hoy gracias Ander y gracias también a todos por haber llegado hasta aquí hasta esta parte del episodio nos vemos en el en el próximo capítulo hasta luego muchas gracias por haber escuchado este capítulo espero que te haya gustado y nosotros tanto Carla como yo te invitamos a que nos sigas en redes sociales nos sigas también en Spotify Apple Podcasts YouTube o los canales que prefieras y si realmente te ha aportado valor nos encantaría que lo compartises con algún compañero o compañera estamos seguros de que a ellos también les gustará y si Gracias por ver el video.